Amigas, amigos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carlos Ramírez. Soy un experto preparador de impuestos, contador en Role Agent, con licencia federal emitida por el Departamento del Tesoro para practicar ante la IRS. Usted que me está escuchando, ¿quiere ser un preparador de impuestos? En este canal le vamos a ofrecer completamente gratis. Un curso de preparación de impuestos completo, completo, con un valor de $2,500. $2,500. Usted puede ver cuánto cuesta este curso ingresando a este link que va a aparecer aquí. Latin American Business Institute es la fuente donde usted se formará como un preparador profesional de impuestos. La forma de participar es suscribiéndose a este canal y haciendo comentarios. Con esto, nosotros, a fin de mes, el día 30 de junio, vamos a sortear entre todos los participantes este curso, con un valor de $2,500. para que usted se prepare, para que usted se convierta en un profesional, en un preparador de impuestos profesional e inicie su propio negocio. A fin de este año, para la próxima temporada, usted va a dar el testimonio que se ha convertido en un preparador profesional de impuestos. Así es que suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video y comente. Esa es la única forma de participar en este curso. Muchas clases de educación va a recibir para que usted se forme. Clases de video, clases presenciales, seminarios, una formación profesional para que usted se convierta en un profesional tributario con licencia en Estados Unidos y alcance de esta manera el sueño americano. No se olvide, suscríbase a este canal. Este canal le da la oportunidad de convertirse en un profesional de impuestos completamente gratis. Una educación completa de la A a la Z para que usted en este año aprenda a preparar impuestos y sea un profesional. Latin American Business Institute le entrega este premio a la persona que participe, que comente, que se suscriba a este canal, que comparta los videos, que esté activamente trabajando para obtener este curso. Este curso valorado en $2,500 dólares que le incluye el curso de la forma 1040, el curso de corporaciones y negocios. También usted puede obtener el software de preparación de impuestos valorado en $2,500 dólares. ¿Qué está esperando? Suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video y comparta para que esto sea el inicio de su carrera, el inicio de una profesión en Estados Unidos. ¿Y cuánto le costó? Cero. Completamente gratis. Así es que, amigas y amigos, dése prisa, dele un me gusta al video, comparta, y de esta manera estoy seguro que usted va a obtener el sueño americano. alcanzar y operar un negocio propio en Estados Unidos es la meta de muchos inmigrantes. Así fue como yo empecé estudiando desde cero. Se debe hacer todos podemos. Si uno puede, usted también puede. Le espero. Aquí, ya quiero ver que usted se ha suscrito a este canal para poder sortear de aquí a final de junio, el 30 de junio, este curso, este curso que es para usted, que es la puerta de su futuro.